La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, afirma desconocer cuáles son las discriminaciones más frecuentes que viven las trabajadoras sexuales, pero valora como positiva la incorporación de estas mujeres en el programa Facilitadores Judiciales. Ustedes saben que ahí ellas mismas van a dirimir sus conflictos, entonces es la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Porque ellas a veces se sienten discriminadas por el resto de la comunidad, entonces para evitar que hayan discrepancias es mejor que entre ellas mismas elijan a sus líderes para que puedan entre ellas dirimir sus... Y es que las nuevas trabajadoras judiciales tienen la tarea de mediar en conflictos menores, como problemas de convivencia que surjan entre su gremio y sus vecinos, por ejemplo. Primeramente hay mucha confianza porque esta oficina es para trabajadoras sexuales y las que lo atendemos somos mujeres trabajadoras sexuales, por lo tanto hay confianza y eso hace que las compañeras acudan y pidan el asesoramiento y el acompañamiento que necesitan. Además, esto es un compromiso voluntario, personal, porque en este trabajo no hay salario, sino que lo que hay es compromiso y voluntad para trabajar con el sector de nosotros. En total ya se capacitan a las primeras 60 trabajadoras sexuales, que laborarán de la mano con autoridades del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia inició con el programa de facilitadores judiciales en 1990 y desde entonces ha trabajado capacitando a otros sectores de la población, entre ellos comerciantes, representantes de comunidades indígenas y personas con discapacidades diferentes. Lo mismo que hacen los demás facilitadores, ¿verdad?, es promover mediaciones para evitar que las cosas lleguen a mayor o que vayan a un juzgado, cosas que son menores, ¿verdad?, la realidad es que ahí no se puede mediar cosas que son delitos mayores. Vamos a capacitar sobre las leyes de nuestro país, dos, porque vamos a resolver los problemas que tenemos tanto internos con algunas compañeras como de las familias de las compañeras y también con algunas instituciones, sino porque somos mujeres y tenemos derecho a la salud. Autoridades de gobierno reconocen que las trabajadoras sexuales aportan al desarrollo y economía de la nación. También afirman que el proyecto de facilitadores judiciales al que pertenecen es reconocido a nivel mundial. Saben que ese es uno de los proyectos que mayor acceso a la justicia da, ¿verdad?, nació en Nicaragua propiciado por la Organización de Estados Americanos, pero ejecutado por el Poder Judicial de Nicaragua. El Poder Judicial lo ha institucionalizado, lo ha llevado a estar hasta en la Constitución, pues por propuestas del Poder Judicial está en el Código Penal, en la Constitución y demás. Y es un programa que ganó el premio a la justicia innovadora en la Haya. Estas 60 trabajadores sexuales se unirán a los más de 3.000 facilitadores judiciales que existen en el país. Desde Managua, Nicaragua, Roberto Morales, CB24 Noticias. Nicaragua, Nicaragua, CB24 Noticias.